hola bienvenidos a un nuevo vídeo ya les había dicho antes que me encantaría que cuando abrieran el vídeo hasta ese momento pudieran saber de qué carrera les voy a hablar pero pues obviamente ya lo leyeron y hoy les voy a hablar de la carrera de ingeniería química y tengo que confesar que estoy un poquito nerviosa porque yo creo que es la carrera que más nos han pedido en comentarios en mensajes y pues ya por fin la tenemos y antes de iniciar quiero agradecer a margie y a los amigos de margie que son un grupo de ingenieros químicos por habernos ayudado a hacer estas 50 verdades que están súper interesantes y si tú estás pensando en estudiar esta carrera pues ya saben lo que siempre les recomiendo en que investiguen también el plan de estudios perfil de ingreso perfil de egreso y las materias también si te encuentras en una encrucijada de no saber qué estudiar o de cambiarte de carrera o simplemente quererte conocer más pues recuerda que está en nuestro taller decide tu carrera online en los comentarios dejaremos más información al respecto ahora si te van las 50 verdades de estudiar ingeniería química número uno como ingeniero químico el campo laboral es muy amplio dos no necesariamente te tiene que encantar la química ni ser bueno o buena en ella tres todos piensan que sabes todo de química cuando no es así 4 la gente piensa que también podrás poner tu med lab 5 y recuerda que eso fueron dichos por ingenieros químicos y es que nadie sabe qué es la ingeniería química hasta que se está a punto de graduarse 6 y ya es demasiado tarde para arrepentirse 7 el ego de un ingeniero químico no tiene comparación 8 serás una máquina para el excel 9 la probabilidad de encontrar trabajo rápido es alta 10 te volverás experto experta en números que no conocías reynos smith entre otros 11 la gente piensa que trabajas en un laboratorio 12 también van a pensar que te sabes la tabla periódica de memoria 13 y van a querer comprobar tus conocimientos 14 tus tías abuelas etcétera te van a preguntar cómo preparar sanitizante u otros proyectos productos de limpieza en casa y esto es verdad 15 otro punto es que desarrollas una habilidad analítica bastante buena durante la carrera 16 y por ello en muchas áreas de una empresa aceptan ingenieros químicos desde finanzas hasta ingeniería de producto o procesos 17 17 aprendes que el balance entre materia y energía puede aplicar a todo en la vida por eso son tan multidisciplinarios y nos dijeron que esto es literal hasta si en gordas o en flacas 18 aprenderás a sentirte cómodo cómoda con conceptos abstractos como entropía y desarrollarás la habilidad de explicar cosas complejas 19 aprenderás a resolver problemas desde el final hasta el origen descubriendo nuevas formas de resolver 20 al final de tu carrera hay probabilidad de que lo único que no te haya gustado de tu carrera es la química que hay en ella y será como menos del 10 por ciento 21 la gente te preguntará si tu serie favorita es breaking bad 22 y tu familia te cuestionará si eres apto para fabricar drogas 23 lo que sí es que nos dijeron que les hubiera encantado tener un maestro de química como walter white 24 aprenderás y te sentirás cómodo cómoda haciendo conversiones de unidades de cualquier tipo químicas físicas financieras de energía y hasta para recetas de cocina 25 le terminarás explicando hasta ingenieros industriales que es un proceso 26 nadie sabe qué es lo que realmente hay en uno de tus laboratorios de prueba 27 más de una vez explicarás que de lo que más sabes no es química 28 el ingeniero químico en realidad no es químico de hueso colorado 29 y esto no las dijeron así que es la única carrera a la que todas las demás le tienen respeto 30 pero nos dijeron que es de las pocas carreras de las que te dan ganas de cursarlas de nuevo que si tuvieran la oportunidad de regresar el tiempo seguro vuelven a estudiar ingeniería química sin dudar 31 es mucho más factible encontrar un trabajo netamente como ingeniero químico en eeuu que en méxico y allá hay falta ingenieros químicos a comparación de aquí 32 en méxico el potencial para el desarrollo de un ingeniero químico es importante pero pudiera ser más en el extranjero así que puedes optar por buscar una experiencia internacional 33 la ingeniería química tiene muchas especialidades totalmente diferentes y puedes hacer muchas cosas química orgánica inorgánica analítica electroquímica diseño de equipos seguridad industrial automatización de procesos simulación producción industrial etc 34 la ingeniería que mejor puede explicar la naturaleza y su funcionamiento es la ingeniería química 35 durante la carrera prepárate a pasar más horas en la escuela que en tu casa y valorar que es el descansar y dormir bien 36 también nos dijeron que la ingeniería química es de las más difíciles de dominar 37 muchos ingenieros químicos terminan en ventas 38 lo que sí es que todos los ingenieros químicos son brillantes 39 los primeros semestres son los más difíciles y eso me da mucha risa y es que sólo lo superan en dificultad los últimos semestres pero para ese entonces ya vas a estar acostumbrado a sufrir y no lo sentirás 40 conocerás gente sorprendente en el campo de la investigación y la industria 41 un examen reprobado en ingeniería química no determina tu capacidad de lograr metas 42 un ingeniero químico se lleva mejor con otro ingeniero químico porque se entiende 43 a veces las prácticas de laboratorio se extienden más del tiempo de clase 44 en la actualidad cualquier ingeniero químico necesita aprender algún lenguaje de programación 45 lo que sí es que terminar ingeniería química es muy gratificante cuando egresas como ingeniero químico la gente reconoce la carrera por su formación integral en las ciencias 46 podrás trabajar en centros de investigación departamentos de investigación dentro de las empresas diseño y desarrollo de nuevos productos en empresas de la industria química de alimentos cosméticos farmacéutica ambiental de tecnología etcétera 47 muchos compañeros se quedarán en el camino porque lamentablemente no todos logran terminar 48 la capacidad analítica y de resolución de problemas que te hacen desarrollar durante la carrera y nos decían cómo te hacen estallar el cerebro te servirá mucho tanto en tu vida profesional como personal te convertirás en un solucionador de problemas 49 nos decían que básicamente son plomeros industriales con algo de conocimiento de química y por último 50 después de terminar la carrera de ingeniería química tu seguridad crece muchísimo porque nos decían que si pudiste con tremendo monstruo pues con eso y más espero que les hayan gustado estas 50 de verdades como les decía fueron del o sea fue la carrera de la creo que más han pedido así que espero que las disfruten que les ayuden si tú estás estudiando esta carrera por favor deja en los comentarios algunas otras verdades e igual ya saben como saben que si les hacemos caso en que nos dejen algunas otras carreras que les gustaría que investigáramos y ya saben que si estás ahorita en tu momento de decidir carrera síguenos en nuestras redes tanto en facebook en instagram para que puedas recibir más información de nuestros programas y pues estemos también ahí en contacto nos vemos en el siguiente y